No hay esa tarde de mi vida, yo no puedo querer limpiarme, pero qué quieres que haya en mi vida mía, si el corazón no viene, si el corazón no viene, si el corazón no viene, pero qué quieres que haya en mi vida mía, si el corazón no viene, 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 si